Jonás capítulo 3 el versículo 3 dice así y Jonás después de esta segunda oportunidad se fue a Nínive conforme al mandato del Señor ahora bien Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será destruida y los ninivitas le creyeron a Dios proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento este mensaje tan sencillo resultó ser sumamente poderoso y causó una gran diferencia en el pueblo de Nínive les dijeron que iban a tener ese tiempo de cuarentena y lo que iba a pasar después de esa cuarentena iba a definir su futuro ahora el mensaje creo yo que es que venía con trampa de parte de Dios sinceramente en esta historia tan colorida como la encontramos en Jonás creo yo que que encontramos a Dios poniéndole como una pequeña trampa o vacilando un poquito al profeta Jonás porque el mensaje en sí en realidad es un poco ambiguo porque la palabra que nosotros se nos traduce como destruida en realidad es una palabra que tiene múltiples significados cuando a nosotros se nos dice que el predicó Nínive será destruida en realidad él estaba usando una palabra que es más como trastornada lo que lo que él estaba diciendo en hebreo era más en 40 días esta ciudad será trastornada esa palabra significa como volver o poner de cabeza verdad tenemos que ser personas que busquemos en Dios la claridad de cómo caminar y que aprovechemos entonces las posibilidades que se nos están poniendo delante nuestro los seres humanos constantemente queremos sentirnos seguros pero también queremos que las cosas cambien entonces tenemos esa ambigüedad dentro de nosotros verdad que si queremos como seguir con nuestro estilo de vida pero que igual queremos cosas nuevas pasando a nuestro alrededor queremos proteger ciertas cosas pero nos quisiera que fueran diferentes de alguna manera entonces nosotros mismos constantemente estamos lidiando con eso es parte de nuestra naturaleza y aún así nos incomoda yo creo que momentos como estos donde están tantas posibilidades donde hay tanta ambigüedad alrededor nuestro son momentos que nos tienen que enseñar a ser humildes son momentos en los cuales nos tienen que enseñar que nosotros no sabemos todo y no tenemos todas las respuestas y que nuestros planes no siempre van a salir como nosotros no lo habíamos imaginado qué oportunidades está preparando Dios que tal vez no nos hemos dado cuenta yo creo que hasta ese día el pueblo el pueblo de Nínive no se había dado cuenta de que Dios tenía nuevas posibilidades para ellos que ellos estaban caminando en una dirección pero a través de este mensaje que pareciera sonar como tan amenazador en ese momento Dios estaba poniendo delante de ellos un nuevo mañana un cambio de rumbo nuevas posibilidades que tal vez en su momento no se imaginaron Dios está haciendo cosas que no te imaginas Dios está haciendo cosas de las cuales tal vez no te has percibido y por eso es que Dios constantemente está enviando a su iglesia a servir al mundo que está a su alrededor Dios está enviando a su iglesia a poder ministrar al mundo que está a su alrededor porque yo creo que cuando nosotros hacemos eso nos podemos sorprender de lo que Dios está haciendo en lugares y personas que nunca nos habíamos imaginado pero encerrados en nuestras fronteras no nos damos cuenta de esas cosas sorpresivamente esto es la gran sorpresa para los que leemos la historia wow Nínive responde en fe y empiezan a buscar a Dios de una manera que nadie se lo esperaba y entonces en ese momento sin tener toda esa certeza pasando por un momento tan ambiguo como el que estaba viviendo Jonás habiendo estado acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera se lanzan en fe creyéndole a Dios cada uno de nosotros tiene esa decisión de hacia dónde voy a caminar cómo voy a afrontar este momento que pareciera poder terminar muy bien o muy mal ese pueblo entendió que tenía que cambiar su estilo de vida y se adaptaron a un nuevo estilo de vida se adaptaron y cambiaron las costumbres que traían ya estaban muy acostumbrados a vivir de cierta manera pero el mensaje de Jonás los despierta y dice no es cierto se enfocaron, pusieron su atención plena en cómo estaban viviendo y dijeron tenemos que cambiar cosas que están pasando a nuestro alrededor pero no podemos vivir en piloto automático la gente de Nínive vivía en piloto automático estaban acostumbrados a vivir de cierta manera y cada vez que tenemos que cambiar algo en nosotros no nos gusta preferimos el piloto automático pero Dios planea algo nuevo que Él quiere hacer hicieron algo increíble ante un Jonás que se aislaba ante un Jonás que decía yo agarro solo conmigo y con mi gente y me aíslo y me alejo la gente de Nínive dijo ok, cómo incluimos a todos y hasta los animales pusieron a ayunar desde el Rey hasta el resto del pueblo dijeron vamos porque tenemos que enfrentar esto juntos yo creo que tenemos que entender algo los retos que tenemos por delante nuestro vamos a tener que afrontarlo juntos en el nombre de Jesús vamos a ver a Dios transformando la realidad que está a nuestro alrededor empezando por nuestro corazón y usándonos para tocar el mundo que nos rodea en esta historia creo que Dios nos está llamando la atención de que hay momentos, personas que pueden sorprendernos tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que Él nos guía, para que Él nos dirige porque hay cosas que Dios está planeando para nosotros hay promesas que Él está poniendo delante nuestro que podamos buscar a Dios que podamos seguirle a Él que podamos amar a Dios y a nuestro prójimo hoy en el nombre de Jesús buscamos esos milagros que el Señor tiene para nuestras vidas Dios los que nos rodea Amén la próxima